Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, a veces el fútbol es un poco injusto, quizá podríamos haber ido al descanso con uno o dos goles más arriba, tuvimos un primer tiempo muy bueno, fuimos superiores, pero bueno, como dije antes, el fútbol a veces es muy injusto y si no haces el gol en tu arco, te lo hacen en el otro. Sí, sí, la verdad que sí, tuvimos muchísimas más llegadas, más claras, pero bueno, no pudimos concretarlas y bueno, la verdad que ahora se da este resultado a los últimos minutos y bueno, duele, duele la derrota y perder de esta manera. Sí, quizá este campo es un poco más amplio, se abrieron más los espacios, tuvimos esa jugada, esos dribbling mucho más rápidos arriba, tuvimos muchísimas más ocasiones de gol, pero bueno, quizá hoy jugamos un poco mejor y nos fuimos con una derrota y el fin de pasado no pudimos concretar y nos llevamos un empate, un punto, así que bueno, el fútbol da revancha y bueno, la esperamos en la orden en la próxima ronda. Bueno, quizá tranquila de que entregamos todo, sin nada que reprochar, pero bueno, quizá esos últimos minutos ajustarla y despejar un poquito más rápido o quizá tuvimos esas pérdidas en el medio del campo que ellas tuvieron el contragolpe, fueron dos contragolpes, pero bueno, corregir eso para la próxima. Bueno, sí, Levante es un gran rival, un equipo muy completo, con jugadoras que te llenan mucho dentro de la cancha, así que bueno, pero bueno, nosotras en la orden nos hacemos respetar muchísimo, yo creo que todos los rivales saben lo que es jugar ahí y lo que nosotras imponemos con toda nuestra gente, así que bueno, esperar el fin de que viene y trabajar de los errores que hoy cometimos. ¡Gracias!